La verdad sobre Haaland, la verdad sobre el caso Haaland, la llegada de Haaland al FC Barcelona, muchos me tachan de loco. Haaland, te voy a decir la verdad. Afición, os voy a decir la verdad. Haters, os voy a decir la verdad. Napletes, Bardriles, Wefadriles, os voy a decir la verdad. Haaland será jugador del FC Barcelona. Haaland vestirá del Barça. Haaland será presentado y además con público. Además con algo de público, cumpliendo las medidas sanitarias, separación, etcétera, etcétera. No podrá entrar toda la gente, pero vendrá. Vendrá y habrá público. Y como no, será la bomba mundial futbolística. Haaland y Messi juntos. Dos. Eso tiene más poder que Son Goku con el Ultra Instinto dominado. Solamente hay una cosa con más poder que Goku con el Migate no Gokui, con el Ultra Instinto dominado. Y es ver a estos dos, a Haaland y a Messi, jugando juntos. Madre mía, qué resplandor de Ki. Madre mía, cuánto Ki junto, cuántos goles juntos. Más de 40 goles cada uno, juntando todas las temporadas. Y esto se va a producir. Y lo vengo diciendo, lo vengo diciendo. Así que cuando Haaland, vista la camiseta del Barça, solamente os pido que os acordéis medio segundo de David Paldearenas. Suscribiros al canal de YouTube y dad un buen like. Os quiero, mis Lokis. ¡Suscríbete al canal!